Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. Un cambio radical en el país es lo que se espera con la llegada del nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Economía, turismo y educación son los rubros para los que la sociedad oaxaqueña espera mayor atención. De acuerdo con Ciudadanos de la Capital, ya era necesaria una reestructuración gubernamental. Pues yo creo que la expectativa es muy grande, o sea, a razón de que esperamos un cambio. O sea, por lo que he estado leyendo hoy, por ejemplo, ya el Congreso, la mayoría del Congreso ya lo tiene Morena también. Entonces, pues al final, el nuevo presidente va a poder hacer, tomar decisiones que van a pasar más allá de la Cámara y que van a hacer cambios que al final esperamos que sean cambios positivos para el país, ¿no? Yo creo que ese sería mi punto de vista. Aunque muchos ciudadanos ven como positivo el triunfo de López Obrador, otros tantos destacan que los avances de México como nación no obedecen al actuar de la figura que ocupe la silla presidencial, ya que la sociedad debe asumir la responsabilidad de poner todo de su parte para mejorar de forma colectiva. Pues espero que sea un cambio para bien. Bueno, nos prometió muchas cosas. Yo sé que el cambio no depende solamente de él, entonces yo creo que tenemos que trabajar todos como sociedad, no solamente dejarle la responsabilidad como se la han dejado a los presidentes porque pues ellos no son magos, depende de nuestra educación, nuestra perseverancia y pues el apoyo de todos nosotros, ¿no? En lugar de echarnos tierra, pues apoyarnos. Por otra parte, la ciudadanía se dijo satisfecha con los resultados emanados de la pasada jornada electoral, en la cual quedó demostrado el poder del voto, de las redes sociales y del ejercicio democrático. La victoria del líder de Morena es la prueba de que la democracia en México está vigente, dijo la ciudadanía. Este, pues bueno, al menos en temas de desarrollo social, al menos con esta nueva estructura que están dando de dividir las secretarías. Aquí en Oaxaca puntualmente yo espero que pues logremos pues un tanto el tema de la pobreza, o sea minimizar ahora sí que todo, toda la estadística que hay en torno al tema de pobreza, en el sector empresarial pues que haya mucho más empleo para jóvenes, no beneficiar y hacer programas asistenciales, o sea que como decía, ¿no? Un poco en el discurso de Obrador, de los ninis, ¿no? De decir voy a becar a los ninis, o sea, quizás esa no es la fórmula, ¿no? Sino la fórmula es educar y ahora sí que promover empleo que sea digno y que pueda satisfacer, pues ahora sí que las necesidades de todos. Finalmente, otros tantos esperan que Andrés Manuel López Obrador, quien visitó el estado en varias ocasiones, cumpla todos los compromisos que realizó en suelo oaxaqueño durante sus actos proselitistas. Pues avance, sobre todo en tantas cosas que a lo mejor, por ejemplo en el salario, ¿no? Que el salario dices, no, es que subió la tortilla, pero mi salario no sube. Entonces que haya como una equidad en salarios que de verdad, pues la canasta básica no suba tanto como normalmente lo hace y pues eso. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.